El Tailor está que arde, la candela está encendida Ilumina la ramada, circuito de la luciérnagas El horno de unos bizcochos calentados se preparan Escoma de chocolate, en el moribillo queda Dale que dale, con palo firme, que el panelón se pega Sable la brasa, sable el bizcocho, que el chocolate espera Dale que dale, con palo firme, que el panelón se pega Sable la brasa, sable el bizcocho, que el chocolate espera El Trapichequí de Quira, moliendo la caña dulce El camino de la bestia, marcando su conferencia A un lado descansa el rancho, una familia en su rega Un niño con un palito, asustando a pura terca Huele que huele que ya la caña, llora fuera po' dulce Restos el bastón, coelta, pincherón, la básica se no cree Huele que huele que ya la caña, llora fuera po' dulce Restos el bastón, coelta, pincherón, la básica se no cree El tamal está naciendo cuando se cortan las hojas Deshile echando la vaina, corregando las gallinas Se está alineando la masa pa' cocinarla enseguida Hay suficiente madera, mapeando bien la cocina Saca ese perro que está velando, marrata maldito Ven apretado, coño, dos llego, sienta lo caléntico Saca ese perro que está velando, marrata maldito Ven apretado, coño, dos llego, sienta lo caléntico Los héroes os madurando, hija, petosa y caturra Se calcula que la soja es acuña florecido Del el músico ya brotan chapulas para la tierra Te corralte aquel abono, tenga cuidado con la limpia Pídeme bien ese semillero como si fuera suyo Salí crucero pronto de semana, no lo demoré mucho Pídeme bien ese semillero como si fuera suyo Salí crucero pronto de semana, no lo demoré mucho Pídeme bien ese semillero como si fuera suyo Salí crucero, salí crucero, salí para el mercado Salí crucero, salí crucero, salí para el mercado Salí crucero, 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 salí crucero Gracias por ver el video.